Música Bichada, el segundo departamento por su extensión en Colombia, entró en la era de las telecomunicaciones a nivel de educación. Aulas móviles y contenidos digitales llegaron a esta región para alegrar a los niños de las sedes educativas María Inmaculada y la esperanza aquí en Puerto Carreño. Miriam González llegó a los cuatro años de edad a Puerto Carreño con su familia. Viajó desde Alvarado, Tolima, para quedarse definitivamente en esta región. Hoy tiene una doble expectativa. A su sede y a la del profesor Joel Araujo, les llegó aulas móviles con portátiles para apoyar su tarea docente. Computadores dotados con muchos software educativos que nos van a ayudar a dinamizar los procesos pedagógicos con nuestros alumnos. Al tener estos computadores portátiles, nos permiten dictar nuestra clase debajo de un palo mango. Así podemos trabajar mejor. Me puedo trasladar de un lado a otro. Ya podemos salir al aire libre. Espero de él que me aporte para llegar a ser un gran profesional. Siento una gran emoción, ¿por qué? Porque ya se cuentan con nuevos computadores y que los muchachos van a aprender. Que uno de adulto también puede aprender. Para estos niños y jóvenes los portátiles son como el ARPA o el 4. Le quieren sacar la mejor nota, tal como lo está realizando el Ministerio TIC a través de Computadores para Educar.